Se quieren pegar como Lego Porque saben que yo estoy primero Cuando las cuentas las tení en cero Yo toqué puerta y no me la abrieron Ahora todos quieren llegarme Las claves quieren descifrarme Solo Dios si no puede jugarme Antes de morirme voy a pegarme Como rey coroné Los chavos emploté Tengo la mía a cien mil pies En estas alturas no puedo verla Baby me llegan de tres en tres Los toto explotó, floté en este Tu combo seguía cuando me ve Ando como Mike con la 23 Como rey coroné Los chavos emploté Tengo la mía a cien mil pies En estas alturas no puedo verla Baby me llegan de tres en tres Los toto explotó, floté en este Tu combo seguía cuando me ve Ando como Mike con la 23 Como rey coroné Cabrona empezamos a darle desde el 2006 Ahora sobran los chavos Los toto, las cuentas del banco Mis pana las multipliqué Tu sabes como es Empezamos debajo sin miedo al trabajo Todo lo que yo me busqué Nunca me trabé y le meto bien duro a lápiz Como cuando Jordan la hacía de atrás La cuenta de Gonzalda, un dios que me guarda estos cabrones que me tiran la mala No hagan que lo parta y flores reparta Soy el dueño del juego Cabrones yo tiro las cartas No hagan que me ponga pa' ustedes Yo tengo la talla y el peso pa' hacer que esta mierda se parta Ya, y no me voy a quitar Me van a tener que matar Ey, ey Ustedes roncan que son calles Pero ninguno de ustedes se la dan a tu Baby le meto siempre con afán Ya no me pueden igualar en vivo Más que bendecido Pa' muchos son mal nacidos Cuando tiro los ponches son genocidos Porque más de uno sale tiro Que a la 40 está full y ando bendecido Porque ahora mis hijos tienen para el pan Me decían pa'lante pase lo que pase Bichos te quieren que el dinero les lave Ya todo el resto lo saben A mí no me comparen Como Rey Coronel, eh Los chavos emploté, eh Tengo la mía a cien mil pies En estas alturas no puedo ver La baby me llegan de tres en tres Los toto de floto flote en este Tu combo seguía cuando me ve Ando como Michael la 23 Como Rey Coronel, eh Los chavos emploté, eh Tengo la mía a cien mil pies En estas alturas no puedo ver La baby me llegan de tres en tres Los toto de floto flote en este Tu combo seguía cuando me ve Ando como Michael la 23 Ando como Michael la 24 Gracias.